Hoy vamos a hablar de un protocolo, ¿o no es cierto? Aquí con Betty Ortiz, porque esos coctelitos que nos invitan, ¿cómo, cómo, de verdad, estar ahí en esas situaciones? Sí, así es, padre Memo, pues fíjense que ahorita es época de muchos cocteles, y pues siempre un coctel es un acto de pie que debemos de tomar en cuenta, en el que nosotros libremente podemos pasear por todas las instalaciones, movernos de un lado para otro. Normalmente son ofrecidos ya sea por motivo de la presentación de algún libro, o alguna marca, o algún producto. Por lo tanto, pues vamos a ver el protocolo a seguir y cómo nos vamos a encontrar en este tipo de lugares. Excelente. Normalmente hay tres mesas en las que una mesa es exclusivamente para la comida. La degustación de este tipo de comida siempre son canapés, panecitos muy pequeños, muy chiquitos, porque obviamente no tenemos una mesa donde sentarnos, donde recargarnos. Bueno, la otra, la otra mesa deberá de ser para las bebidas, en la que también, como hay infinidad de cocteles hoy por hoy, a mí se me hace tan bello, este colorido con el que ponen las distintas copas y los distintos colores de las bebidas, que bueno, parecen ahora sí que sacadas de un cuento. Y otra mesa que debe de estar sola, en el sentido de que cuando desocupamos algún vaso de nuestras bebidas, pues tengamos de alguna manera donde dejarlo. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es confirmar nuestra asistencia al cóctel. Los cócteles normalmente se dan entre las siete y las nueve de la noche. Es un evento en el que es aproximadamente dos horas, dos horas y media únicamente. Es importante, el tiempo, ¿no? El tiempo, así es. Y también ahí no nos tenemos que preocupar porque nosotros vamos a estar en punto de la hora, ahí no hay problema. Podemos ir llegando intercalados, aquí no se requiere de la puntualidad exacta. Bueno, la otra, ¿cómo nos vamos a vestir? Es un evento que no es ni de noche ni de día. Por lo tanto, un vestido que vaya por debajo de la redilla, que sea sobrio, con un collar únicamente presentable, ya es un acto de vestir de cóctel. El tacón sí lo debemos de llevar, aunque vamos a estar parados. Por lo tanto, llévense tacones cómodos. Pero nunca se vayan a ir con zapatos de piso. Se ve terrible. Se quitan todo ese encanto. ¿Los caballeros? Los caballeros, por lo mínimo, deben de llevar un blazer, un saco. Si van de traje, pues mucho mejor. Bueno, ahora, las bebidas las debemos de tomar con la mano izquierda y tener una servilleta junto a la mano izquierda y la bebida. De la mano derecha siempre la tenemos que tener libre porque con eso vamos a tomar el canapé o vamos a saludar. Pero recordemos que la servilleta de la mano izquierda nos va a ayudar para limpiarnos la manita si es que vamos a saludar a una persona. También, a la hora de conversar, no debemos de tener la boca llena porque estamos comiendo el canapé. Tenemos que, si me entienden, pasar nuestra comida y ya estar saludando. Es un evento para que tengamos pláticas ligeras, pláticas fluidas, agradables, cortas y nunca acaparar a alguien porque nos encontramos a fulanito de tal y nos acaparamos al mero, mero del evento. Hay que rotar, hay que rotar. Excelente. Inclusive de nuestro mismo negocio. Muy bien, muy bien. Ponernos a sus órdenes. Perfecto, muy bien, muy bien, Betty. A ver cuándo hacemos un hotel aquí. Claro que sí, encantada. Con Ceci, lo vamos a hacer. Claro que sí. Tu teléfono, Betty. Betty Ortiz, diseño de imagen y etiqueta. Mi mail viene siendo Beatriz Ortiz B arroba hotmail punto com. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos entre ocho días, si les quiere. Cómo no, claro que sí. Vamos al otro lado del estudio ahora con Ceci, ¿les parece bien? Adelante. Muchas gracias, padre Memo.